Alejandro Sanz pide respeto para su exnovia Rachel Valdés. El cantante español Alejandro Sanz descartó que su estado de ánimo esté relacionado con su ruptura amorosa con la artista cubana Rachel Valdés. Alejandro Sanz preocupó a sus fans hace unos días con un mensaje en el que expresaba que estaba atravesando un mal momento. No estoy bien, no sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado, escribió Alejandro Sanz hace unos días en sus redes sociales, algo que se relacionó con el término de su noviazgo desde hace tres años. Sin embargo, el cantante madrileño publicó ayer un mensaje en sus historias de Instagram negando esta versión y mostrando su total admiración por Rachel Valdés. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero y admiro y de la que sólo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo, aseveró Sanz. Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu obra, finalizó el intérprete de Corazón Partío, quien recientemente se presentó en Pamplona como parte de su gira y recibió el apoyo de sus seguidores. Si desea conocer más noticias del mundo del entretenimiento, le invitamos a que siga las redes sociales de Diario La Prensa y se mantenga informado.